35 familias que hemos entrado acá porque lo necesitamos. Si no lo necesitamos, no estuviéramos por acá refriéndonos. No tengo donde vivir. No tenemos donde vivir, este es el argumento con el que pretenden quedarse en una zona considerada como intangible por el Instituto Nacional de Cultura. Más de 35 familias se han posesionado del denominado Canal Incaico, esta vez en el sector 1 del Milagro, en el distrito de Huanchaco. Esta es propiedad del INC, pero la verdad que está lleno de pura basura, acá hay robos, asaltos y todos los vecinos nos están apoyando para que nosotros lo vivamos porque esta zona es para oscura. Y ellos dicen que necesitan viviendas, no necesitan campones vacíos acá. No tengo donde vivir, por eso yo también me he metido ahí en el canal a vivir porque hay un basural ahí, un basural, hasta perros, hasta basura. Los invasores aseguran estar conscientes de que se trata de una zona arqueológica, pero aún así han levantado sus esteras y esperan quedarse en el lugar ante la inoperancia de las autoridades municipales y del INC. No somos los únicos que estamos acá, hay varios sectores que pasan por el canal del INC y también están viviendo y cómo les han dejado ahí, me supongo que deben estar en juicio, no sé, pero la cosa es que ya están construidas sus casas y por qué nosotros nada más, en la excepción de dejarlo esto en la pampa vacía. Yo sé que es una zona intangible, pero también hay un artículo que a nosotros nos apoya, el 017, que ese artículo lo pueden liberar todo esto de acá, porque la parte donde vive mi papá también era zona intangible y lo han liberado. Aunque saben que el canal Incaico, que atraviesa varios sectores del milagro, es inhabitable, han decidido luchar para quedarse. Informaron que en un inicio contaron con el apoyo de Wilmer Vázquez, pero que ahora les ha dado la espalda. Así dijeron que se vengan a hablar con el señor, dijo que ya él iba a apoyar acá en la invasión y después vino y nos dio la espalda acá. Ahora ya no nos quiere apoyar. Dice que no va a dar luz, no va a dar agua, no va a dar título. Pero si al final él no es inaliena a dar la luz, daría el agua, con propiedad del título con el tiempo, pero él dijo que no iba a apoyar con eso. Y ahora ya no nos quiere apoyar. Las invasiones continúan en el centro poblado del milagro. Tal parece que no hay una firme decisión para acabar con este problema. ¿O es que algunos políticos quieren asegurarse unos cuantos votos de cara a las elecciones?